Ahora estamos listos para comenzar a publicar en vivo. En la parte superior derecha verás varias opciones para la transmisión en vivo. Puede crear un iFrame para agregar a un sitio web. La siguiente opción crea un enlace que se puede usar para enviar a los espectadores a una página de destino personalizada. Luego tenemos nuestras redes sociales compatibles. Podemos enviar a Facebook, YouTube y Twitch. Nuestras opciones finales le permiten enviar directamente a un RTMP personalizado, además de poder crear un enlace HLS. Cuando esté listo para comenzar a transmitir, haga clic en el ícono de transmisión en vivo arriba a la izquierda de la lista previa de su producción. Completa la información de su transmisión, seleccione sus destinos y presiona Ir en vivo. Y eso es todo, estás vivo. Si hace clic en la parte inferior izquierda, puede cambiar entre el panel principal y el chat. Si estás suscrito a cualquier plan premium, puede chatear en privado con sus invitados y chatear con comentaristas de las redes sociales.